Hola amigos, agosto ha sido todo menos el mes que soñábamos. Los mercados bursátiles han caído, el tipo de cambio se ha ido para arriba, las incertidumbres respecto al comportamiento de China, incluso Estados Unidos, han golpeado los mercados. Incertidumbre es la palabra que nos viene una y otra vez cuando tratamos de decir qué es lo que sucede. Para reducir esa incertidumbre y tener algo más de claridad, hemos invitado a platicar con ustedes a Guillermo Abumrad, director de Estrategia de Mercados de Finamex. Estará con ustedes tratando de dar luz a este mes tan oscuro. Lo acompaña Yolanda Morales, nuestra compañera del economista. Bienvenidos. Muchísimas gracias al director general del periódico Luis Miguel González por hacer esta presentación y como él ya les dio un avance, estamos en este momento en una transmisión especial del programa Voces en Directo para conversar con uno de los líderes del sistema financiero mundial, que es Guillermo Abumrad, director de Estrategia de Mercado de Finamex Casa de Bolsa, con quien vamos a tener la oportunidad de platicar, de conocer el diagnóstico que tiene sobre la situación financiera mundial y cómo está impactando en los mercados de América Latina, de las economías emergentes, pero en particular sobre México. Muchísimas gracias, Guillermo, por participar con nosotros en este programa especial. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, pues antes que nada quisiera yo, si me haces el favor y ustedes también, que nos acompañen a ver una cápsula especial que preparó nuestro equipo de producción para poner un poco en antecedente de qué es lo que ha pasado en esta semana en particular. En el verano los mercados internacionales han retrocedido de manera importante ante las preocupaciones por Grecia, la caída en los precios del petróleo, el fortalecimiento del dólar, la expectativa de un alza de tasas por parte de la Reserva Federal y recientemente por la caída del mercado accionario en China. Tan solo esta semana se presentó el histórico lunes negro, ya que la bolsa de Shanghái cayó 8.45% después de haber perdido casi 9% durante la sesión, lo que luego arrastró a las bolsas de todo el mundo. Los principales índices bursátiles a nivel global se vieron afectados al ser China la segunda economía más grande del planeta, que desde el año 2009 se había convertido en uno de los principales motores del crecimiento mundial. Sin embargo, en las últimas dos semanas, la situación general de las bolsas han sido de pérdidas ante la caída del mercado accionario chino y el recorte sorpresivo de tasas que aplicó el Banco Nacional de China, que es el banco central de aquel país. En lo que va del mes, la bolsa china ha caído más de 25%, luego de que el 11, 12 y 13 de agosto, su banco central decidió devaluar el yuan 4.5%. Solo en el mercado asiático, la bolsa de Tokio ha perdido 14.06% en los últimos 15 días, mientras que en el mercado europeo, la de Londres ha caído 8.75%. Las bolsas de todo el continente americano también han caído al ritmo de lo que hoy llaman en los mercados el coletazo del dragón. En México se vio un desplome del 4.70% desde el 11 de agosto, mientras que en Nueva York el índice cayó 6.65%. En Latinoamérica la tendencia no fue diferente, en Chile 3.68%, Colombia menos 7.36% y Perú menos 16.11%. También se llegó a niveles que no se veían en algunos años. El origen de este nerviosismo también está en el precio del petróleo y en general de los commodities. Estas caídas se han pronunciado al ser China la segunda economía del mundo y que demanda muchas materias primas, así que en la desaceleración esta fortaleza está jugando en contra de la actividad mundial. Hace dos semanas el petróleo WTY tenía un valor de 43.08 dólares por barril para cerrar el martes en 39.48, esto es 8.36% menos de su valor. Para la mezcla mexicana, la caída ha sido peor. Después de perder casi 17%, se sitúa ahora en los 33.71 dólares por barril. Ante ese deterioro de la situación financiera mundial, el dólar se ha convertido en el safe haven del mercado. El dólar rompió desde la semana pasada la barrera de los 17 pesos, lo que representa una depreciación anual de casi 25%. Hoy el tipo de cambio intercambiario se ubicó en 17.12 pesos, mientras que en algunos bancos superó los 17.50. El choque externo se está presentando y todos los mercados han caído. Esto es solo el inicio de la volatilidad que aún pueden traer máximos en el dólar y el desplome de más bolsas. Para Voces en Directo, Violeta Moreno, con información de Pedro Marín Pacheco. ¿Qué es lo que ha pasado en el mercado? Lo que tenían los inversionistas y la gente aquí en México hace un par de años era, bueno, cuando la FED suba las tasas de interés, todavía hace unos meses ese era el riesgo que había y tenían el temor de que salieran los capitales, pero viene China y pues bueno, da un coletazo el dragón, ¿no? Entonces, ¿nos puede platicar qué es lo que ha pasado? Pues mira, como nosotros lo vemos en Finamex, habría que, como que todo es parte del mismo contexto. Lo que tenemos que ver es que cuando la Reserva Federal bajó las tasas por la crisis que vimos, creó mucho dinero barato. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Dice, oye, pues si ya no invierto en tasas, pues voy a invertir en otro tipo de activos. Entonces, lo que sentimos es que mucho de ese dinero se fue a los mercados de valores, ¿no? Buscando rendimiento. Entonces, si vimos prácticamente todos los mercados del mundo, pues digo, cualquier analista que leyeras te decía, oye, pues ya está caro, ya está caro, ya está caro. Y de alguna forma, lo que vimos recientemente que se junta es, bueno, pues existe un miedo porque dicen, bueno, pues este dinero barato puede ser que esté pronto a terminar y están las dudas. Ves que se ha cambiado mucho la fecha en la que se estima que la FED va a subir las tasas. Y entonces viene el tema de China, China viene a añadir incertidumbre en el sentido de, sabes que a lo mejor nos vamos a desacelerar. La economía china siempre ha sido una caja negra, las cifras oficiales siempre ha habido mucha duda de todo el mundo de que si son correctas o no. Entonces, en el momento que China devalúa su moneda, aunque eso es simplemente el 3%, manda una señal, oye, a lo mejor es una señal indirecta de que el gobierno chino está preocupado de una desaceleración en esa economía. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para el mundo? Bueno, pues China es el mayor consumidor o comprador de mercancías, todos los precios de las mercancías bajan en el mundo, todos los países que compran mercancías. Estados Unidos es un exportador a China, entonces el sector de la manufactura en Estados Unidos no está bollante, si China se desacelera, se desacelera, le puede pegar a México. Entonces, es un efecto dominó en todos lados. Y entonces, lo que sucede, a nuestro juicio, es de que es un detonador. O sea, realmente los ajustes que se dieron en las bolsas, nosotros no sentimos que equivale nada más a lo que pasó en China, sino a la acumulación de todo este dinero barato que creó, digamos, a lo mejor que se subieran demasiado las bolsas. ¿No? Entonces, es juntar los dos efectos. El efecto China a lo mejor es el detonador, es como que le da una alerta a los mercados, oye, puede pasar esto, se puede empezar a desacelerar la economía. Y acuérdate que mucho de la subida de las bolsas fue por aprovecharte de un dinero barato que dio la Reserva Federal por mucho tiempo. Mucha de la preocupación, de la inquietud que tienen nuestros lectores que nos han participado en nuestra página de Facebook y en Twitter es si es un desplome similar, si se le puede catalogar de desplome a esta caída de las bolsas que hemos visto, porque todavía el miércoles había caído en algunas bolsas asiáticas, si es un desplome similar al que se presentó en 2008 cuando la quiebra de Lehman Brothers, es decir, ¿estamos ya presenciando una crisis de ese tamaño? No, yo creo que la respuesta es un rotundo no. O sea, no creo que... No está la economía ni cerca de recesión, la economía de Estados Unidos, no está creciendo, la economía global no está creciendo a su capacidad máxima, pero hay que recordar que la crisis de 2008 fue de endeudamiento exagerado. Pero, sin embargo, hay cosas que son similares, que son que se podrían estar sembrando las semillas, no para llegar a algo similar, pero sí del mismo tema, digamos. ¿Qué quiero decir? Es decir, lo que pasó, lo que llevó a la crisis fue, como decíamos también, dinero barato, se daban préstamos sin mucho análisis, sin mucha ciencia, cualquiera que llegara a pedir un préstamo para comprar una casa, fue todo este problema que tuvimos de un sobreendeudamiento. Entonces, ahora lo que es similar es de que tenemos también ya muchos años con dinero barato. Ahora, como partimos de una crisis muy fuerte, el consumidor, por ejemplo, el consumidor americano, no ha aprovechado a su capacidad este nuevo crédito, porque todavía está limpiando su balance desde la crisis de 2008. Pero sí hay una preocupación de que el dinero barato por mucho tiempo pudiera llegar a desencadenar en burbujas que explotaran en una crisis similar. Entonces, de ahí que nosotros sentimos que la Reserva Federal, por los mensajes que ha mandado, pues tiene prisa de empezar a subir las tasas. No necesariamente porque la economía de Estados Unidos esté ya completa en pleno empleo, sin embargo, porque quiere evitar que este dinero barato volviera a convertirse en una burbuja que desencadenara en una crisis similar. Entonces, es muy buena la pregunta porque se empiezan a sembrar algunas cosas. Entonces, desde tu punto de vista, no es similar a la crisis del 2008 y todavía no es el estallamiento de la burbuja financiera que nos habían dicho por esta fiesta de liquidez. Pues no es en esa magnitud, pero son como que los primeros indicios. Como te decía al principio, yo siento que lo de China en este momento, o sea, en estas últimas semanas, es el detonador, pero es la acumulación de este dinero barato que llevamos seis años con las tasas en cero y que hizo también que las acciones acumularan ganancias que a lo mejor no hubieran acumulado si no hubiera estado tan barato el dinero. Es una especie de desinflar un poco esto y por eso te digo que urge que ya la Reserva Federal suba las tasas para evitar una crisis similar a la de 2008. O sea, como que se parecen en el sentido de que las podría provocar, pero estamos muy lejos de que sea algo de esa magnitud. Ahora, ¿cómo están viendo ustedes en Finamex el primer movimiento de la Reserva Federal? Porque todavía el mes pasado parecía muy claro que iba a ser en septiembre. Muchos analistas esperaban que fuera septiembre. Pero después de conocer las minutas, la minuta, perdón, de la reunión del Comité de Mercado Abierto, pues muchos dijeron, no sabes que parece que no va a ser tan pronto o que no será de una magnitud importante. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Este, digo, tienes toda la razón. Las minutas, las últimas minutas dejaron muchas dudas. Como que, aunque mandaron una señal, decimos, bueno, las condiciones no están para subir ahorita, pero pensamos que van a estar próximamente. Pero todavía no había pasado todo lo de China y todo lo que está ajustándose los mercados financieros después de las minutas. Pero lo que dejan entre veces las minutas es también la, no quiero decir miedo, pero la incertidumbre de varios miembros de la Reserva Federal respecto a que a lo mejor la inflación, las condiciones de inflación de Estados Unidos no están en una trayectoria hacia el 2% todavía que tendrían que llegar en el mediano plazo. Esa es una de las dos condiciones que se fijaron para que empezara el movimiento de alza de tasas. La otra es de que el mercado laboral mejorara. Nosotros, hasta hace poco, pensábamos también, como la mayoría de los analistas, que iban a empezar en septiembre. Hoy, realmente, con todo lo que está pasando, yo creo que septiembre ya quedan, ya es muy difícil que sea septiembre, pero no descartamos que sea octubre o diciembre, que sea este mismo año. Pero el argumento que más nos motiva a sentir que ya está muy próxima al alza de tasas es precisamente esto que estábamos platicando al principio, por eso fue muy buena la pregunta de tu auditorio, que sentimos que la Reserva Federal dice cero es una tasa de crisis. Por eso, en la crisis, la bajé a cero. Ya no estamos en crisis. Todavía no estamos, obviamente, en el pleno empleo, pero me va a tomar un tiempo llegar hacia allá. Pero quiero evitar que se cree una burbuja. Quiero evitar este dinero barato para siempre. Entonces, ya tengo que empezar a subir las tasas. Pero nosotros vemos esta discusión un poco en el final, más allá de cuándo empieza el movimiento. Obviamente, mucho la incertidumbre del mercado y las apuestas y la volatilidad están muy preocupados por la fecha, la fecha exacta de cuándo empieza. Pero lo que a nosotros nos llama más la atención es la discusión de la velocidad que va a llevar la trayectoria de la tasa de referencia de la FED y cuál es el punto final de esa tasa. O sea, cuál sería la tasa de equilibrio. Y en esas dos cosas hay una discusión académica importantísima, porque la tasa de equilibrio tiene que ver mucho con la tasa de crecimiento potencial de la economía de Estados Unidos. Hay una discusión muy importante dentro de la Junta de la Reserva Federal de cuál es esa tasa. Se habla mucho de que la productividad en Estados Unidos ya quedó lastimada para siempre con la crisis. Hay otros que dicen que, bueno, que una vez que se supere la crisis y que comiencen a invertir las empresas, porque obviamente ahorita no están invirtiendo, porque hay mucha capacidad instalada que quedó de esta crisis de 2008. Se produjo mucho, se vendía mucho, viene la crisis, se queda la capacidad instalada, entonces no vas a invertir. Entonces no vas a mejorar la productividad. Entonces hay toda esa duda de cuál va a ser, por ejemplo, el punto final, ¿no? Hacia dónde va a llegar. Si lo ponemos en perspectiva, la Reserva Federal, cada dos reuniones, publica sus estimados del PIB, lo que esperan para la inflación y lo que esperan para el mercado laboral, ¿no? Y también publican lo que sería a lo mejor como el consenso de todos los miembros de cómo ven la trayectoria que debería tener esta tasa, ¿no? Entonces ha habido mucha polémica porque la trayectoria que piensan que tienen la Reserva Federal es muy diferente a la que trae el mercado. Por ejemplo, la Reserva Federal, el último que publicaron en junio, decía que la tasa de equilibrio, o sea, final, es 3.75 y decían que iban a llegar como en tres años y medio. Y el mercado, si tú haces el ejercicio de extraes de los precios de las tasas, dice que la trayectoria va a ser, va a llegar hasta 2.5% y se va a tardar 4 años y medio. Nosotros en Finamex pensamos que podría ser un punto intermedio y con todo lo que hemos estado viendo, sentimos ahorita, por ejemplo, en nuestro escenario es que va a llegar a 2.75 en tres años y medio, ¿no? Entonces realmente, para nosotros, esa es la discusión, ¿no? Ok, ok. Y es que por lo que me comentas, hay una gran diferencia entre lo que desearían los mercados que hiciera la FED, lo que realmente está emitiendo de mensaje en sus minutas y en sus comunicados y lo que va a pasar, ¿no? Porque como que el mercado está tratando de adivinar y no está leyendo, que sí está claramente diciendo la Reserva Federal, espérate, China me preocupa. Y cuando fue la reunión de las minutas que se dieron a conocer de las que estamos platicando, todavía no se había dado el desplome ni el desplome de las bolsas ni el recorte sorpresivo de las tasas de China, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que sí hay que tomarlo todo con mesura y darnos cuenta, como tú bien dices, que no estamos en una situación de crisis como la del año 2008 y que la autoridad de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, está actuando con prudencia. Exacto. ¿No? Exacto. Muy bien. Si me permites, Guillermo, vamos a ir a una pequeña pausa y ustedes no se me vayan, por favor, porque vamos a venir a terminar esta conversación, pero vamos a charlar de algo que a todos nos interesa, que es cómo está México para enfrentar este choque internacional que ya nos habían venido diciendo las autoridades que se podía dar y que al parecer ya lo tenemos enfrente. Acompáñenme a esta pausa. El Economista trae para ti las mejores revistas con contenidos diseñados para un estilo de vida sofisticado, el lujo y lo más prestigiado de la moda. Te presentamos Vistronomy, la revista para el foodie mexicano tiene la misión de llevar a nuestros lectores en un recorrido por los mejores lugares para degustar platillos de excepción. La revista para todos los interesados en los relojes de cuarzo es O'Clock. Los ejes temáticos giran alrededor de las tendencias y las noticias más importantes de la industria, las celebridades y las pasarelas que definen el rumbo de la moda internacional. Equestrian, la única revista de estilo de vida ligada al mundo ecuestre. Podrás encontrar noticias relacionadas con el lujo, los looks y accesorios obligados para él y para ella, los mejores gadgets, relojes, joyas, autos, motocicletas, vinos, restaurantes, platillos, espacios y destinos. Si eres amante de la vida náutica te presentamos Luxury On Board donde te mostramos los mejores destinos nacionales e internacionales. Te ofrece un directorio actualizado con las marinas en México más importantes. Harloger, la revista de alta relojería, te ofrece todos los contenidos relacionados con las grandes novedades presentadas por las marcas, así como un recorrido desde las entrañas por una de las industrias más importantes en el mundo de lujo. Aquí encontrarás los mejores contenidos sobre las grandes ferias de relojería como Baseball en Basilea, Suiza, el Salón Internacional de Yoto Luxury en Ginebra, Suiza y el Salón Internacional de Alta Relojería en México. Pues regresamos a esta transmisión especial donde estamos tratando en voces en directo de desmenuzar lo que está sucediendo en el sistema financiero mundial y ponerlo como en un justo medio para que tomemos las mejores decisiones, para que ustedes tomen las mejores decisiones con fundamento en los diagnósticos y los análisis de uno de los líderes del sistema financiero mundial que es Guillermo Abunrad, director de estrategia de mercado de Finamex Casa de Bolsa. Guillermo, regresamos a esta última parte de la conversación y bueno, pues como les había comentado la pregunta obligada, ¿está México preparado para enfrentar los choques internacionales que se están presentando y la llegada de la subida de tasas? Mira, yo creo que sí, yo creo que la respuesta es sí, sin embargo, eso no quita que vamos a tener un costo en crecimiento económico, ¿no? Entonces, hay varias formas de ver esto, ¿no? Una es, ¿cómo estamos ahorita en cuestión de las perspectivas de crecimiento económico? Obviamente, el precio del petróleo, la caída del precio del petróleo como consecuencia de este contexto global que hemos estado platicando, pues nos va a afectar porque el gobierno va a hacer los recortes al gasto y eso pues le va a quitar dinamismo a la demanda interna en México, sin embargo, ahí es la otra cara de la moneda, tú me preguntas, ¿estamos listos para enfrentarlo? Pues ahí estamos viendo una reacción bastante prudente del gobierno, de decir, voy a sacrificar crecimiento por estabilidad financiera, que la historia del país nos ha enseñado que es mucho mejor tener estabilidad financiera que no sacrificar crecimientos en el corto plazo, ¿no? Entonces, es una forma muy buena de contestar la pregunta por los dos lados. También estamos preocupados porque el sector de la manufactura en Estados Unidos tuvo una desaceleración en el primer trimestre, o sea, como que no tuvo un gran empuje, se siguió al segundo semestre y un poco las perspectivas para nosotros en México, pues estamos linkeados totalmente al sector de la manufactura en Estados Unidos y ya lo empezamos a ver, ¿no? afuera del sector automotriz en México, el resto de la manufactura no está jalando mucho, también la construcción en México como que está teniendo una desaceleración que puede ser también producto de lo que estamos viendo, de que no hay muchos proyectos del gobierno federal, ¿no? por lo mismo que estamos platicando, ¿no? Pero hay otras cosas a destacar, el consumo está creciendo, los salarios reales están mejorando porque la inflación está bajando y el empleo está creciendo y la otra forma de verlo también es comparado con otros países, ¿no? porque uno podría decir, oye, pues mira, llevamos tres años en México creciendo por debajo de lo que son las expectativas de principio de año, ¿no? Siempre empezamos como en tres y medio y acabamos creciendo alrededor del 2%, es la historia de los últimos tres años, sin embargo, pues si uno empieza a analizar y cuáles son las razones y pone las cosas en contexto, pues no, no se ve tan mal porque también Estados Unidos se ha desacelerado y se han ido revisiones a la baja, en Japón también, ahorita estamos platicando de China, Europa a lo mejor es la única zona donde no ha habido tantas revisiones a la baja y si nos comparamos con Brasil estamos mucho mejor, con Chile puede ser este año que crezcamos más que ellos, tenemos menos inflación que Chile y Colombia, la cuenta corriente en Colombia es mucho más vulnerable que nosotros al precio del petróleo, Canadá va a crecer mucho más. menos que nosotros les está pegando más al petróleo, entonces en términos relativos, México destaca en América Latina. También, para decir, si estamos listos, como decíamos, el gobierno va a hacer la cosa prudente, va a recortar el gasto, estamos viendo que la comisión de cambios está usando dólares que se acumularon en las buenas épocas en este momento que es bastante prudente, entonces yo te diría la respuesta es sí y vamos a tener estos postos en crecimiento económico, pero en términos relativos yo creo que nos vemos bastante bien. Ok, ahora, ya que tocaste el tema de reservas, quisiera pasarte una de las preguntas que nos llegaron vía Twitter, nos la envió mexicanooccidental, arroba mexicanooccidental y él pregunta, ¿será que se están quemando las reservas internacionales antes de tiempo? y yo creo que tiene que ver un poco con lo que conversábamos, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, había dicho que teníamos un blindaje financiero importante en las reservas y en la línea de crédito flexible, comienza a hacer la subasta de dólares desde diciembre, bueno, sosteniéndose en el mandato de la comisión de cambios y empiezan a venderse las reservas internacionales y ya tenemos un nivel de 187 mil millones que no teníamos desde el año pasado, desde mayo, debemos de preocuparnos, lo hicieron antes de tiempo, ¿cuál es tu expectativa? No, yo creo que, yo creo que podríamos hasta argumentar que se tardaron porque un poco hubo un momento en el que el mercado estaba preocupado porque veíamos que se depreciaba y se depreciaba la moneda y como que no había una señal muy clara de las autoridades para ponerlas, entonces hubiéramos pensado que esto podría ser antes, pero una vez ya que vemos en retrospectiva que todas las monedas emergentes se están depreciando y la magnitud de esas depreciaciones, pues es muy difícil juzgar que la nuestra se está depreciando en exceso, al contrario, todavía hay, ahorita está Malasia, Rusia, Brasil y Turquía se han depreciado incluso más que nosotros y las otras se han depreciado menos pero muy parecido, Canadá es otra que estamos en el mismo continente, entonces yo te diría que eso no es una cosa así como que pudieran haber detenido la depreciación o era mejor que no usaran las reservas, si ponemos proporciones pues de reservas de 190 mil en el año se han usado 10 mil para estas intervenciones, entonces no es mucho y como tú dices, el año pasado pues acumulamos muchas reservas, entonces está bien, o sea es muy bueno eso de decir en las buenas épocas que se pueden acumular pues que se acumulen y en estas épocas difíciles hay que desacumularlas y yo creo que más que mucha gente critica oye pero con todo que las vendieron el tipo de cambio no se apreció bueno a lo mejor se hubiera depreciado más si el mercado percibe que las autoridades están totalmente ajenas a lo que está sucediendo entonces yo ahí diría que fue un buen uso es un monto razonable al tamaño de reservas que tenemos y al tamaño de depreciación precisamente sobre eso también quisiera preguntarte el dólar ya llegó a los 17.50 en ventanilla sube y baja se venden más reservas para tratar de estabilizar al mercado cuál es tu expectativa hacia dónde va y lo hilo con una pregunta que nos llegó vía Facebook de Francisco Martínez él nos pregunta cómo se vislumbre el tipo de cambio en las próximas dos semanas que yo creo que ahí se necesita más una ola de cristal y a fin de año cuál es tu expectativa pues mira comparto con él lo que estamos pensando lo que desafortunadamente había un escenario no hace mucho tiempo donde decíamos bueno la reserva federal sube las tasas en septiembre va a haber mucha visibilidad hacia adelante de qué es lo que van a hacer más o menos se va a tener una buena idea de la trayectoria de la tasa la reserva va a comunicar bien más o menos qué opinan de hacia dónde van a llegar el mercado va a decir bueno ya la incertidumbre ya terminó ahí y ahora vamos a empezar a distinguir qué países están bien y qué países están mal y ahí podríamos pensar en otra vez una acumulación de las monedas y más aquellas monedas que están mejores posicionados los países si quieres ahorita llegamos a eso desafortunadamente la idea de que va a subir en septiembre pues ya también está en duda la idea de que China no sabemos bien si el gobierno va a ser capaz de frenar la caída de la bolsa o no ya es otro elemento la caída de las mercancías sigue entonces va a seguir presionando las monedas y Estados Unidos también hay una situación en la que no está muy claro si va a haber inflación o si no va a haber inflación cómo está la situación del mercado laboral entonces para contestar esa pregunta aquí a dos semanas la verdad no tenemos una convicción y simplemente sentimos que es bastante incierto todavía lo que va a suceder sin embargo sentimos nuestro pronóstico para fin de año es 16.50 y para final de 2016 es 15.50 entonces sentimos que a lo mejor esta idea original de que se iba a terminar la incertidumbre una vez que la receba empezara a subir las tasas y a partir de ahí se iban a empezar el peso se podría apreciar simplemente la retrasamos como quien dice la empujamos ya no sabemos si la receba va a ser octubre o va a ser diciembre pero sentimos que de todas maneras está muy pronto a que empiece el proceso de normalización de la política militar de Estados Unidos por lo mismo que hemos dicho de que la receba federal no quiere crear otra burbuja para no caer en una crisis como 2008 entonces ¿qué va a pasar cuando ya se empiecen a vilumbrar todas las incertidumbres? ahí sentimos que el mercado va a decir oye pues México hizo los recortes se cayó el peso del petróleo hizo los recortes al gasto ok va a crecer menos pero va a crecer va a crecer más que muchos países de Latinoamérica va a crecer mucho más que Brasil oye tiene la inflación más baja de toda Latinoamérica oye tienen las coberturas petroleras digo ya no hay riesgo de que se se cae el peso del petróleo y la verdad la expectativa yo creo que es bastante razonable que en 2017 ya este cuando no tenemos coberturas de que ya empiece a recuperarse el precio de las mercancías entonces todo eso va a hacer que empiecen a diferenciar a México y también están pasando otras cosas en México que son buenas que obviamente ahorita a lo mejor se pierden estamos viendo que hay mucha inversión extranjera en el sector automotriz estamos viendo ya las inversiones extranjeras por la reforma en telecomunicaciones la reforma al sector energético aunque la ronda uno no fue muy exitosa sin embargo está avanzando muy rápido en electricidad y gas natural entonces todo eso bueno ya viene el aeropuerto ya vienen más puertos o sea infraestructura todo lo que requiere un inversionista extranjero entonces yo creo que eventualmente cuando terminen de esclarecerse todas estas incertidumbres ya van a empezar a revisar país por país y yo creo que ahí México tiene palomita y de verdad confía que se va a diferenciar perdón que le haga esta pregunta pero es que hace meses que nos decían cuando comenzaron las depreciaciones porque tiene como 12 meses que se está depreciando el peso nos decían no México con las reformas no hombre con las reformas ya no les va a pasar nada y bien diferenciados y nadie más las ha hecho y de todas formas ya de cuánto es la pérdida acumulada del peso frente al dólar 20 18% casi 30% porque estábamos en 13 de 13 a 17 fíjese 30 el año pasado entonces por eso le digo de verdad si nos van a diferenciar yo estoy confiado que sí porque ahorita como habíamos platicado México las perspectivas de muy corto plazo si estamos creciendo con motores internos de crecimiento con el consumo sin embargo pues vamos a tener una desaceleración o sea un impacto digamos de desaceleración por el menor gasto público entonces a lo mejor esos dos efectos pues se van a se van a cancelar y había una esperanza de que bueno pues Estados Unidos el sector de la manufactura de Estados Unidos fuera el que nos salvara hay muchas mucha incertidumbre de por qué todavía el consumidor americano está ahorrando en lugar de gastarse todo lo que se está todo lo que tiene extra porque ha caído el precio de la gasolina se esperaba que Estados Unidos tuviera un boom y con eso pues empezara a demandar más exportaciones de México pero los elementos ahí están entonces ahorita simplemente sentimos que todo esto como que se retrasa ¿no? se retrasa ¿por qué? porque se apreció el dólar muy fuerte porque Estados Unidos va a subir tasas el resto del mundo bueno Europa y Japón siguen relajando la política monetaria entonces Estados Unidos se quedó solo entonces como se apreció el dólar pues se está ayudando a los demás países a que salgan porque se están depreciando sus monedas a costa de Estados Unidos como que la Reserva Federal también está dando cuenta oye esta apreciación del dólar nos está pegando en el sector de la manufactura porque ya no estamos exportando entonces como que todo se retrasa ¿a qué? a que va a llegar un punto en que también estos países de Europa y de Japón se van a empezar a recuperar van a dejar de tener política monetaria laxa las monedas se van a empezar a equilibrar el consumidor americano si todavía sigue con dudas y pues ya puede empezar a gastar pues los elementos ahí están porque ya tiene mucho ahorro en gasolina ya los precios internacionales de las inversiones le han bajado entonces como que los elementos para que también se empiece a reactivar ahí están entonces yo te diría que pues toda esta expectativa positiva simplemente se retrasa ahorita en el corto plazo pues si es muy difícil pensar que Banxico hiciera algo o vendiéramos más reservas para bajar el tipo de cambio porque no nos conviene porque lo único que tenemos para crecer son las exportaciones y no podemos darnos el lujo de perder competitividad con otras economías que sí se están que están devaluándose igual como quien dice pues podría decir que estás como en una guerra de monedas pues todos se deprecian y tú tienes que entrarle ahí ¿no? y eventualmente pues esto te digo cuando se empiece a aclarar esto cuando Estados Unidos se empiece a crecer cuando crezcan los demás países que permitan que Estados Unidos no tenga que apreciar la moneda porque los demás ya no van a estar aflojando la política monetaria entonces el mundo se va a empezar a estabilizar pues con lo que me estás comentando la verdad es que estoy recordando que hace un año quizá el Fondo Monetario Internacional o año y medio el Fondo Monetario Internacional advirtió cuidado con la guerra de divisas se puede desatar y pues ya estamos entonces este lo mismo el gobernador del Banco de México había dicho cuidado porque puede venir pueden venir las vacas flacas y creo que ya estamos empezando las vacas flacas entonces este pues todos los los vaticinios se están cumpliendo una de mis últimas preguntas nos la hace llegar a través de Twitter arroba cansinomar y él nos pregunta los bancos centrales han suministrado demasiado estímulo monetario y la economía mundial no termina de levantar ¿será que les falló la receta? digo obviamente es limitado lo que pueden hacer los bancos centrales ¿no? y en este contexto la crisis de 2008-2009 fue muy muy severa ¿no? fue muy fuerte le pegó tanto a personas como a instituciones financieras como a empresas entonces ha tomado mucho tiempo recuperar este todo lo perdido entonces imagínate que si tú eres un consumidor americano que pues tenías tu casa y la perdiste tenías tu coche lo perdiste perdiste tu trabajo ¿no? es en la crisis y ahorita apenas estás consiguiendo todo trabajo pues va a ser muy difícil que te animes a volver a tener un crédito a lo mejor ya pues te vas a comprar una casa más chica o vives con tus papás en mientras o dices oye pues igual ya tengo trabajo pero qué pasa si me vuelve a pasar lo mismo ¿no? digo es un poco la historia de México siempre las crisis las traes las traes muy metidas en la cabeza entonces yo más bien diría que fue una crisis tan fuerte que este y de una magnitud sin esperada que va que está tomando más tiempo que se recupera ahora también hay que ver que la respuesta en Estados Unidos fue muy rápida ¿no? Estados Unidos llegó limpió los bancos este dijo a ver tú quebraste tú te cuesta rápido ¿no? este a las personas igual pues tú ya estás quebrado y así ¿no? en Europa fue un proceso mucho más largo ¿no? lo que se ponían de acuerdo digo lo vimos con Grecia ¿no? cuántos meses nos tuvieron porque no se ponían de acuerdo y que sí y que no entonces los europeos como son un bloque de más países ponerse de acuerdos pues es mucho más tardado ¿no? entonces por eso estamos viendo que Estados Unidos está saliendo más rápido pero no está teniendo el apoyo de las diferentes zonas del mundo porque bueno pues Europa que es la zona más importante después de China o sea como como economía grande este pues le está tomando más tiempo ¿no? del que uno hubiera pensado ¿no? entonces yo no le echaría tanto la culpa a los bancos centrales porque también está limitado a lo que pueden hacer sino este al tamaño de la crisis sí claro este Guillermo finalmente ya te preguntaría ¿esperan ustedes? como tú bien dices en México tenemos muy en la cabeza lo que ha pasado en crisis severas ¿no? hablo del 95 del 87 del 82 ¿esperarían ustedes que se presente una salida de capitales similar aproximada o cercana a la que tuvimos en el 95 debemos estar preocupados ¿qué debemos hacer en México? no yo no yo no creo ¿no? yo creo que este yo creo que digo estamos viendo una depreciación del tipo de cambio ¿no? entonces pues es casi como una salida de capitales porque a lo mejor ayer salieron las cifras de la balanza de pagos ¿no? de México entonces ahí ves que los flujos por ejemplo a bonos del gobierno y a la bolsa de hecho inclusive fueron positivos pero eso no quita que muchos extranjeros que tienen posiciones en México pues se hayan cubierto en mercados de derivados y obviamente pues eso es lo que ha estado presionando la moneda entonces el efecto neto de dirías bueno como de salidas pues ya lo estás viendo por eso la moneda se ha depreciado 30% no se depreció o sea no se deprecia porque se deprecia otra moneda sino porque en mismo México hay alguien que está presionando a través de puede ser de derivados o del mercado de cambios que quiere comprar dólares y vender pesos ¿no? por eso entonces yo pienso que eso ya sucedió lo que es muy diferente en esta ocasión a otros es obviamente tenemos un sistema de tipo de cambio flexible entonces el Banco de México no vende los dólares para defender ningún nivel más allá del programa que ya anunció entonces si hay salidas de capitales es lo que estamos viendo la gente quiere dólares pues presiona el tipo de cambio ya pero no no se lleva las reservas ¿no? porque ya no hay ya no hay ese régimen de defender el tipo de cambio que era lo que se hacía antes por ejemplo en 94 el último defiendes un tipo de cambio todo el mundo empieza a comprar dólares Banco de México vende, vende, vende hasta que se le acaban las reservas eso ya no ya no pasa ¿no? ok ok entonces este Guillermo por lo que tú nos estás diciendo eh eh si hay que estar precavidos pero no estamos vivimos en crisis similares a la que se vivió a nivel mundial en el 2008 el dólar no tendría por qué estar ser motivo o centro de una preocupación mayor y este y pues tú confías en 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 el conocimiento y la experiencia de nuestras autoridades en lo que están haciendo ¿correcto? sí un buen resumen bueno pues Guillermo te agradezco mucho que hayas participado con nosotros gracias por explicarnos todos estos temas que que sí nos han traído al al mundo de cabeza y este gracias a ustedes por haber estado con nosotros no sé si quieres agregar algo más pues digo sí sí este estamos de acuerdo que va a haber mucha volatilidad pero sentimos que digo se va a pagar va a haber un costo en crecimiento económico 2016 se antoja que también va a ser un año difícil en cuestión de crecimiento económico pero sentimos que eventualmente como decíamos la moneda va a retomar su curso la inflación va a ser un poco más alta porque pues con este tamaño de devaluación es muy difícil que no se pase a los precios pero todavía dentro de la banda del Banco de México y las cosas que se están haciendo por abajo como decíamos las reformas aunque están tomando tiempo pero eventualmente van a poner a México en otra en otra situación más tiempo a lo mejor a partir de 2017 bueno pues ojalá ojalá muchísimas gracias Guillermo gracias a ti y gracias a ustedes por haber participado con nosotros por habernos enviado sus preguntas recuerden que pueden ver los programas anteriores en la página de periódico www.eleconomista.mx diagonal voces guión medio directo mi nombre es Yolanda Morales y nos vemos en la próxima emisión hasta luego Música 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 Gracias por ver el video.